Ahora vamos a hablar de música y de otra latinx, su nombre es Dana Paola y la conocimos mucho por su faceta de actoral, sin embargo se ha convertido en una de las líderes cantantes de México. Se trata de Dana Paola con su nuevo álbum Knockout. Ana platicó con él y le contó de todo un poco. Dana, bienvenida en Casa con Telemundo, esta ya es tu casa, la verdad, bienvenida una vez más y felicidades porque sos la primera mexicana solista, no solo en debutar en un top 10 en Estados Unidos, pero a nivel global. Te lo juro que sé que todavía no me la creo, pero ha sido una locura, muy agradecida con la vida, con Dios, por darme la oportunidad de hoy en día disfrutar todo esto. Háblanos precisamente de ese álbum que, como tú misma decías, es de un corazón roto, de estar abierta al amor, de nuevas oportunidades. Sí, es un álbum súper personal, a raíz de todas las experiencias que he tenido estos últimos años, para mí, pues era poco a poco ir componiendo experiencia que me pasaba y momento, situación y componía una canción para el álbum. Pues es crear justo arte a raíz de un breakup y de cosas emocionales, de altas, bajas, y yo creo que no hay mejor manera de expresar el amor que en música hoy en día, que el álbum más personal que he hecho hasta el día de hoy. Estoy involucrada en todo lo que conlleva el álbum, arte, música, videoclips y todo lo que ha sucedido ha sido una locura y me siento muy orgullosa. Y me da curiosidad, con tantas buenas canciones que tiene el disco, ¿cuál es la que te gusta más? Es complicado, ¿no? No puedo yo con los favoritismos, porque tengo muchas canciones favoritas, pero Calla Tú es una de ellas. Esta canción me empodera mucho, justo habla de la violencia de género, del empoderarte, de no callarte nunca más, de Calladita no me veo más bonita. Es una respuesta a todo lo que me ha sucedido en la vida. Y me gusta mucho transmitir e interpretar estos temas y haberlos escrito justo y que la gente se identifique con ellos. Calla Tú fue una respuesta espectacular, o sea, casi 5 millones de views en YouTube en cuestión de solo 6 días. ¿Qué mensaje quieres llevar con ese video? Detrás de un te amo hay muchísimos insultos y lo arreglo con un te amo y lo hago porque te amo y te lo digo porque te amo. Que es muy fuerte para mí justo también reflejar esto y empoderarme y hacer conciencia a través de la música, de mi música, también a todas las mujeres, a las nuevas generaciones que escuchan mi música también. El saber que eso no está bien, que no está bien que te digan un te amo disfrazado con todo esto, que no es algo normal, que no es una situación para dejar pasar y que siguen pasando cosas, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo muchísima violencia de género. Y creo yo que para mí era muy importante lanzar esta canción y que todas las mujeres alcen la voz y no se callen nunca más.